Nos habéis perseguido a todos. Primero fuisteis a por los jubilados. Pero como vosotros tenéis la jubilación asegurada, no os importó hacerles daño. Después fuisteis a por los enfermos, los discapacitados, los dependientes. Pero como vosotros no tenéis problemas de dinero, no os importó cargar a las familias con un peso insoportable. Entonces fuisteis a por los funcionarios, los médicos, los profesores. Fuisteis a por nuestra sanidad y nuestros colegios porque vosotros tenéis los vuestros asegurados. Protestamos y no os importó enviarnos a los antidisturbios a que nos hicieran más daño. No os importó que hubiera millones de parados y también fuisteis a por ellos. Les quitasteis un pedazo de lo poco que les queda y les gritasteis que se jodan en mitad del parlamento. Y empezasteis a jodernos a todos los demás. Los bancos vinieron a por nosotros y les ayudasteis a robarnos. Volvimos a protestar y nos disteis la espalda de nuevo. No queríais ver como la gente saltaba por las ventanas o se colgaba del cuello. Los bancos que nos habían puesto la soga iban a por los que menos tenían y les dejasteis hacer. Dejasteis que les estafaran con las preferentes. Dejasteis que algunos se quitaran la vida angustiados por su desahucio. Y dejasteis que pelotones de policías siguieran sacando a la gente de sus casas a empujones. Podríais haberlo evitado, pero seguíais mirando para otro lado. Los jueces españoles y el Tribunal Europeo han decretado que las hipotecas españolas son ilegales y abusivas. Y a ninguno de los dos les habéis hecho caso. Miles de personas en la calle y un millón y medio con su firma os han pedido parar esta sangría y habéis tratado de escaparos de ellos. Nos disteis unas medidas insuficientes que no sirvieron para nada y ahora nos volvéis a ofrecer un simulacro de solución en diferido. Os pedimos pan y nos dais migajas. Os pedimos ayuda y nos dais antidisturbios. Ahora van a por vosotros y reclamáis que os amparemos, pero ya no queda casi nadie de nosotros que lamente lo que os pasa. Os toca sentir lo que sienten los perseguidos. Ahora nos pedís la justicia que habéis violado y el respeto que no nos tenéis. Ahora no llamáis golpistas, aunque sois vosotros los que nos dais golpes. Hay que ser muy miserable para llamar acosador al acosado. Seguid así. Seguid llamándonos criminales en lugar de ciudadanos. Seguid aumentando la pobreza, la desigualdad y el paro. Seguid dejando que a la gente la estafen, la echen a la calle y los ladrones anden sueltos. Seguid haciendo un escrache masivo a la población y acabaréis sufriendo un escrache masivo y violento. Ahora solo van a por vosotros, pero mañana irán a por vuestra seguridad. La seguridad que les habéis negado. A por el dinero que les habéis quitado. Los coches en los que huéis de nosotros. Las casas que tenéis y que ellos han perdido. El bienestar que les habéis arrebatado. Querrán infligiros el mismo dolor que les habéis causado. Y a nadie le importará si os hacen daño porque el daño que habréis hecho... ...nos habrá anestesiado. Vosotros no sois las víctimas. Sois los culpables de los escraches que estáis padeciendo. Vosotros sois el escrache de este país. Y habéis hecho un escrache a esta democracia hasta obligarla a huir por patas. Y habéis hecho decenas, cientos de escraches a los ciudadanos a golpe de corra, recorte, insulto y decretazo. Sois vosotros los que dejáis que miles de familias sean humilladas delante de sus vecinos. Que sus casas sean señaladas con una cruz de desahuciado en la puerta. Que queden marcados como parias y excluidos. Que ancianos, niños, enfermos y gente sin recursos estén sufriendo la derrota, la violencia policial y la vergüenza pública. Sois vosotros los que estáis empujando a miles de personas por un barranco por el que os acabarán arrastrando. Los que estáis provocando una pobreza, un odio y una desesperación que puede terminar estallando. Si dejáis que eso ocurra, recordaréis el último verso del poema de Martin Niemöller. Cuando vinieron a buscarme no había nadie más que pudiera protestar. Nadie protestará porque os estaremos persiguiendo. Todos.